Muy buenas a todos, hemos hecho otra partida al Call of Duty, vamos a coger esto, bueno, ya vamos 7-7, bueno, oh no, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, venga, 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 ahí sí, joder, oh, estaba el otro río también, lo he visto, pero, me dio tiempo a raciones, bueno, otro ya en el vídeo también, bueno, bueno, asistencia, a ver, ¿dónde andan estos? Oh, oh, detrás, detrás, pensé que no había dado, hostia, que posición más buena, ahí, 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 ahí estás, oh no, uff, venga, 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 oh, vale, oh, había otro detrás, no, 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 si te había visto, pero, vale, vale, uno por otro dale toma ay si hombre joder que estan remontando bueno hombre como pude moverme ahi me cambio la pirochiña venga no desde la ventana ganamos esto mal esta si quien mato al ultimo a ver ah le viene por detras traca 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 venga traca traca pues eso hasta aqui venga chao chao